Todo. Mira, hablando de las Europas, nuestros hermanos en Italia, los cubanos residentes en Italia, los cubanos comprometidos con la libertad, fueron a esperar la caravana de puentes de amor, hablando de dinosaurios y de ideas antiguas y vencidas. Bueno, pues, los cubanos, un grupo de cubanos con el que participaron en nuestras manifestaciones en el Vaticano. Bueno, pues ponme este video que está en el preview primero, Sandy. Ustedes no acaban de aprender lo que yo les digo. Les dije el orden de los videos es lo importante y hacen lo que les da la gana. ¿Ok? Díganselo a Sandy. Díganselo a Sandy. Pónganle un número. Esto fue cuando trataron de esperar la comitiva, la caminata de verijas peladas de puentes de amor. Estaban en el camino por donde supuestamente debían venir y ahí se disponían a hacer una especie de performance artístico para demostrar que Cuba está secuestrada y que esta gente están impulsando, pues, a los secuestradores. La policía llegó, la policía los detuvo, la policía los sacó de la vía donde estaban. Estaban ahí muy cerca del coliseo y luego de varios, un rato de negociaciones con la policía italiana, pues, le permitieron hacer, bajo protección y demás y demás, le permitieron hacer el performance y lo hicieron en la puerta del Vaticano, de la vía Vaticana. Una vez más lograron allí reunirse y manifestarse. Así que parece que el tiranosaurio Rex de Carlos Lazo no lo va a tener tan fácil con los cubanos que aman la libertad y que sueñan con la libertad y que no quieren un cambio fraude y que no quieren diálogo con la dictadura. Mira, aquí está una de las participantes en este performance. Buenos días, buenos días a todos, a todos, a todos, a todos. Nosotros estamos aquí en las afueras del coliseo, como pueden ver desde mi directa. Ven mi nasobuco, mi maquillaje. Estoy interpretando Cuba, Cuba, la Cuba real, no la que quieren mostrarle al mundo, a los turistas, a los otros países, a las otras naciones. Esta es la Cuba demacrada, la Cuba demacrada, la Cuba que se está cayendo a pedazos, la Cuba encarcelada, encarcelada, encarcelada. Y estábamos tratando de hacer esta performance para llegar a las afueras del Vaticano. Porque, como ustedes saben, el puente de odio está ahí lamiendo nalgas y entonces era para que supieran que no se podían quedar, no se podían salir. Bueno, ahí tienen una idea de lo que llevó a estos chicos a manifestarse. Enfrentamiento con la policía. Bueno, enfrentamiento no, porque ellos no se resistieron. Pero sí luego llegaron a un arreglo, luego de negociaciones y pudieron llevar a cabo la manifestación.